tutorial para convertir cualquier vídeo que sea de música en youtube con solo copiar el url vamos a irnos a la página de kids ahí que es la inteligencia artificial en la cual vamos a encontrar las voces de todos estos personajes así que bienvenidos a este vídeo y no te olvides antes de comenzar dejar un like compartir y suscribirte a este canal comenzamos bien primeramente lo que vamos a hacer es buscar un vídeo que encontremos en youtube como les estaba diciendo pues y directamente ir a copiar su url y vamos a pasar directamente pues a la página y bien pues aquí van a ir al apartado de comunidad o community que podemos encontrar aquí vamos a ir a buscar la voz del personaje que queramos hacer el cover bien vamos a escoger esta voz por este ejemplo y vamos a ir al apartado donde les dice youtube y como les dije buscan el link copian y van a pegar en el apartado donde dice enter youtube link y aquí en este apartado pues directamente pueden ir a configurar si suena media raro puede ir bajando esta parte de aquí y pueden ponerle delay y también un compresor y le pueden dar directamente ya en convertir y como pueden ver esta vez cogemos la voz de jh de la cruz y le vamos a dar en convertir solo tenemos que esperar hasta ver qué tal nos quedó el cover que creamos como pueden observar aquí ya está convirtiendo nuestro cover ya cuando les aparezca esto pues ya sólo toca esperar y se tardará unos segundos pues o minutos también a veces y eso estará creando su cover con la voz que escogieron y bien pues ya cuando les cargue el mp3 aquí en la parte de aquí les va a aparecer el audio ustedes lo pueden reproducir y ver qué tal les quedó si quieren ir a escuchar el cover que acabamos de hacer pueden ir a tiktok ahí directamente lo voy a estar subiendo para que ustedes escuchen cómo quedó el cover en este caso sólo vamos a descargarlo como pueden ver así se puede guardar ya cuando acaban de hacer su cover directamente pues ya lo pueden descargar y guardarlo pues en su pc como pueden observar le damos en guardar y ya tendríamos directamente aquí pues ya el mp3 guardado en este caso pues está comprimido y ya lo podrían reproducir y compartir con sus amigos si ustedes quisieran esta sería la manera más fácil de poder crear un cover eso sería todo mi gente por este vídeo no se olviden de dejar un like compartir y suscribirse a este canal eso sería todo bye bye